Entre 600 y 800 hectáreas de plátano en la zona de Teciutlán, resultado afectadas por los efectos del frente frío número 4, así como el fenómeno norte registrado en el Golfo de México. De acuerdo con la delegada de la Secretaría Estatal de Desarrollo Rural en esa región, Serrana, Magdalena Ríos Castelán, la mayoría de los platanales dañados corresponde al municipio de Guaitamalco, así como algunas localidades cercanas que ya están siendo evaluadas por las autoridades correspondientes. Ya se dio el aviso a la Secretaría y la Secretaría pues manda de forma inmediata la alerta y estamos esperando a que vengan de la Secretaría por parte de la Dirección de Siniestros, pues hacer el recorrido para ver la afectación real y que los productores sean apoyados en cuanto a sus cultivos que fueron dañados. Las plantas fueron golpeadas por fuertes rachas de viento con lluvia y más de 800 productores de diversas especies de plátano siguen cuantificando los daños con personal de la propia delegación y el director de Desarrollo Rural de Guaitamalco. Por parte del presidente municipal, ayer estuvieron ya también haciendo el recorrido en las comunidades junto con personal de la delegación para tomar un reporte fotográfico y las evidencias que bueno, venen esta afectación en este municipio. Una vez que determinen el número de hectáreas y productores afectados, realizarán las gestiones correspondientes.